¡Hey! ¿Qué pasa chavales? El Jump Festa es el mayor evento anual de manga y anime y por primera vez en su historia podremos seguirlo desde YouTube así que os voy a explicar el horario y dónde ver exactamente los paneles además totalmente gratis deciros que todos los paneles de este evento serán subtitulados a inglés por otro lado para poder ver el evento en directo habrá una sola solución única y oficial de la mano de Suecia el Jump Festa se emitirá en el canal oficial de YouTube de Suecia de todos modos os lo dejaré en la descripción luego hablando de los horarios deciros de que no hay un horario exacto a ver sí que lo hay pero todo es horario Japón si sois de España más o menos el evento empezará sobre las 12 de la noche y durará toda la madrugada si sois de Latinoamérica pues el evento empezará sobre las 8 o 9 de la tarde y acabará en altas horas de la madrugada de todos modos en el canal haré especial sobre todas las noticias y todo lo que va saliendo del Jump Festa así que no os vais a perder nada y dicho esto gracias por estar ahí suscríbete para más contenido nos vemos en el siguiente ¡Gracias!